Buenas tardes, gracias a todas y a todos por venir. Ayer decía Cristina Cifuentes que Manuela Carmena y el Gobierno de Madrid tendrían que poner orden y eso es exactamente lo que llevamos dos años haciendo en la ciudad de Madrid, poner orden. Sacar a la luz los contratos y cualquier actuación lesiva para los intereses de los madrileños que se haya producido en los gobiernos anteriores, que en estos dos años hemos de decir que van unos cuantos, sacarlos a la luz, ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes, de las autoridades judiciales y esperar que sean ellas las que hagan su trabajo en lo que tiene que ver con las responsabilidades penales o civiles, siendo nosotros, teniendo nosotros una responsabilidad como concejales y como institución en lo que respecta a las responsabilidades políticas. Durante muchos años en la Comunidad de Madrid y creo que desgraciadamente también en la ciudad de Madrid las instituciones han sido saqueadas, se ha utilizado el dinero público para fines que no tenían que ver con la prestación de servicios para la ciudadanía, sino fines mucho más ilícitos y es el momento, y a eso es a lo que estamos dedicados como equipo de gobierno, a hacer de la institución un lugar transparente y confiable. Ojalá que dentro de pocos años los ciudadanos madrileños confíen en que cada euro que destinan a pagar tasas o impuestos va a ir destinado a cumplir servicios públicos y necesidades sociales y nunca a cualquier tipo de beneficios, no del común, no de la mayoría, sino de unos pocos. Eso es lo que hemos hecho como equipo de gobierno durante dos años y eso es también lo que vamos a seguir haciendo. Hace un año presentamos la información relativa a ese contrato irregular en Mercamadrid ante la Fiscalía. Hoy se ven los frutos de esa actuación responsable y honesta de este equipo de gobierno que pasan a detallar con mucho mayor rigor que yo, mis compañeros Carlos Sánchez Mato y Marta Higueras. ¿Empieza Marta? Venga, fenomenal. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos pagando 60.000 euros mensuales por unas naves, ya sabéis, que no estamos utilizando y que, bueno, forman parte de ese contrato que ahora está en los tribunales. Estamos pagando, os decía, 60.000 euros. Lo vamos a depositar ese dinero, no ya en la empresa, no se lo vamos a dar a la empresa, sino que lo estamos depositando en un juzgado para preservar esa cantidad en caso de que los tribunales nos diesen la razón. Decir también que estamos muy, en fin, muy contentos, no lo hemos dado nunca, pero estamos muy contentos de que la justicia funcione, de que los tribunales, bueno, pues realicen su trabajo, de que la fiscalía realice su trabajo y que ante una posible irregularidad, pues se pongan a estudiarlo y efectivamente ha dado un resultado, en este caso ha sido, bueno, pues una denuncia de la fiscalía que está ahora mismo en un juzgado de instrucción para ser investigado. Bueno, sabéis que este contrato de Mercaocio, que es en Merca Madrid, os lo hemos explicado muchas veces cuáles han sido las circunstancias, por eso no voy a reiterarlo, pero sí decir, de verdad, creo que lo más importante para la ciudadanía es que sepan que estamos velando por sus intereses desde este equipo de gobierno y desde, bueno, la presidencia de Merca Madrid en este caso, que me toca a mí. Poco que añadir, salvo responder a las preguntas que nos podáis hacer, indicar, como han dicho mis compañeras, que hay un reto para la ciudad de Madrid en general y para, bueno, también, por supuesto, la comunidad, hay 15 personas investigadas, en este caso por un juzgado de instrucción en Madrid, ante una denuncia realizada por la fiscalía y esperamos que esos aires de regeneración, con los que algunos o algunas se llenan la boca, pues tengan efecto, tengan efecto real a la hora de, bueno, pues de la toma de decisiones para que ninguna persona investigada por delitos de malversación de caudales públicos o delitos societarios que han causado daño al común, como decía mi compañera Rita, sigan realizando funciones públicas. Es más conocido, seguramente, el nombre de la presidenta en ese momento de Merca Madrid, de la señora Dancausa, pero, bueno, pues el propio director general de la señora Cifuentes en el momento actual, el señor Núñez Guijarro, está también investigado en estas diligencias abiertas en el juzgado de la instrucción número 15, indicar simplemente que, bueno, pues el camino se demuestra andando y esperamos que haya responsabilidad política en ese que dice ser un nuevo tiempo del Partido Popular y también de Ciudadanos. Gracias. Bueno, simplemente, cuando hablaba usted de responsabilidad política, ¿se está refiriendo a que la señora Dancausa no puede seguir al frente de la delegación del Gobierno en Madrid? Es una evidencia que la responsable de las, en este caso, de las fuerzas de seguridad, entre otras cosas, y, bueno, la delegación de Gobierno incluye más aspectos, como bien saben ustedes, pues tiene poco sentido, evidentemente, que en una situación de investigación por un delito societario que, como ha dicho la señora Higueras, puede causar, y ya está causando daño patrimonial a las arcas públicas, pero puede llegar a causar hasta 12 millones de euros, pues evidentemente creo que, evidentemente es mi opinión personal, no creo que deba seguir ejerciendo esas funciones. Quería saber si esa opinión personal se extiende a todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Como puedes imaginarte, Lourdes, no hemos tenido una reunión para hablar en concreto de esta cuestión, probablemente mañana en Junta de Gobierno hablaremos del tema. Creo poder afirmar que la preocupación por quién maneja el dinero público es igual por parte de todo el equipo de Gobierno. Hola, quería saber si nos podéis hacer una valoración de las declaraciones que ha hecho Dancausa diciendo que la justicia, en este caso, ha hecho política. Yo creo que saben de qué hablan, evidentemente. Yo creo que estos últimos meses, por cifrar una etapa corta y reducida, si algo han demostrado es que otros han hecho política con la justicia. Desde luego, en nuestro respeto, como ha dicho Marta Higueras, al trabajo de la justicia ha sido siempre total y lo va a seguir siendo, independientemente de que haya ese tipo de manejos por parte, en este caso, del partido del Gobierno. Hola, buenas tardes. En un comunicado decía la delegada del Gobierno que no está imputada, sino investigada. Ustedes en ningún momento han hablado. Esto les parece solo una cuestión de nomenclatura. Y ella también dice que está convencida de que la denuncia se archivará y que entonces, ya veremos qué pasa, dice analizar el ejercicio de todas las acciones legales que le asisten. Pero no sé si esto les parece que es una manera de quitarse, digamos, responsabilidades del medio. Bueno, digo que efectivamente es un asunto de nomenclatura, efectivamente está siendo investigada. Bueno, dice que no es imputada, está siendo investigada para el caso. Quiero decir, es muy parecido. Bueno, ya puedo decir que no se atribuye ningún delito. Cuando alguien está investigado en una causa, se le está atribuyendo un delito y se está investigando, efectivamente se ha producido ese delito y el alcance de ese delito. Yo quería comentar una cosa, que el caso está armado de manera muy sólida por el trabajo, en este caso, del propio equipo directivo de Mercamadrid y de Marta Higueras con alguna ayuda que han podido tener por otras personas. Pero, fundamentalmente, también hay que, yo creo que, reivindicar el trabajo, en este caso, de la sociedad en general cuando denuncia casos de corrupción y, en este caso, a mí me gustaría hacer referencia a medios de comunicación. En concreto, hay una compañera vuestra, y hay otros muchos casos, pero que investigó algo que nos permitió a nosotros empezar a trabajar el tema. En este caso, la compañera de la cadena SER, Pilar Velasco. Nosotros, el reto que lanzamos es que solo un equipo de gobierno, por más voluntad política que tenga de esclarecer cuando hay mal uso de dinero público, seguramente es insuficiente. Y creo que la colaboración, en este caso, es fundamental. Y agradecemos, de verdad, que se haya producido eso, precisamente para armar, en este caso, algo que tiene un considerable volumen de información y datos y que, evidentemente, quien tiene que valorarlo es el juzgado de instrucción. En cualquier caso, quiero decir que nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, cualquier decisión judicial. Si, efectivamente, al final el tribunal o el juez decide que, efectivamente, no hay delito, sí que quiero decir que la demanda civil seguirá adelante. Es decir, nosotros vamos a tener ese recorrido de la demanda civil porque, realmente, entendemos que el contrato que se firmó en su día es perjudicial para los intereses de la sociedad. Sabéis que son unas naves por las que estamos pagando 60.000 euros mensuales, son unas naves que están vacías, que no las podemos utilizar para nada. La mitad de la nave, además, está en unas obras, en obras que no terminaron y que tenían que haber entregado terminadas. Es decir, unas naves inservibles, perdón. Por lo tanto, nosotros continuaremos con la demanda civil, también hasta la resolución de esa demanda. Y, bueno, tenemos que esperar a ver lo que dicen los tribunales. Sí, mi pregunta iba un poco por ahí. Dice el señor Sánchez Mato que tiene poco sentido que siga al frente de la delegación. ¿Eso es que el equipo de gobierno pide abiertamente la dimisión de Dancausa o no? Yo creo que lo hemos dejado claro. Yo he dicho que, a lo que me refería en cuanto a que era una opinión personal, es que no hemos tenido, como bien decía mi compañera Rita, una junta de gobierno para pedir la dimisión de nadie. No es nuestra función, no es nuestra función, pero sí hacer valoraciones políticas. Y sí que es verdad que no está de más que hagamos o resaltemos lo que ha ocurrido durante estos dos años largos, casi dos años, perdón, de gobierno de ahora Madrid en el ayuntamiento. Y es que hemos tenido hostilidad por parte de la delegación de gobierno contra casi cualquier cosa que hacíamos. Que si decreto de cláusulas sociales, que si subvenciones para economía social, digo cosas concretamente que han recurrido a la agroeconomía, la jornada de 35 horas, cualquier cosa que hacíamos parece que estaba mal. Pero eso, pues bueno, pues ahora vemos claramente que a lo mejor hay irregularidades en otros sitios y sería bueno asumir, en este caso, responsabilidades por parte de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!